¡Suscríbete al canal! Y perdón por la tardanza, pero tenemos cosas que hacer. Os enseño el cuarto, ya que anteriormente os enseñé los tres primeros tomos. No los voy a enseñar otra vez para no perder el tiempo. Esta es la sinapsis del cuarto tomo de cómic. Pues... ¡Vaya con el primero cuatro! El cuarto tomo de cómic consiste en lo siguiente. Un perrito lindos champús. Los colorantes alimentarios. Las leches de cuatro colores. Los cuatro champús. Y que al igual que el segundo tomo, aparecen personajes de Toy Story. Para divertirse. Pero aquí tienen el fútbol por momentos catastróficos. ¿Ves? Estos son momentos catastróficos. Jugan a la NBA. Para ganar... Con él. Para intentar y ganar un partido. En cada personaje, pues es... Juega con él. Con un cuarto de baloncesto. En el baloncesto hay cuatro... Cuatro partes. Y en el fútbol son dos. Se aconseja que después de... Antes de... De jugar el baloncesto, se pueden hacer los deberes. Porque si no... Ah, no, 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 no. Espera. Estos son... Estos son los muñecos con los cuartos. Primer cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto y cuarto cuarto. Y aquí el partido de la NBA los resultados. Aquí cada color lo asociamos con un color de champú. El rosa es el teñido. El amarillo es seco. El verde es graso. Y el azul todo activa el cabello. Perdóname. Chicos... Verles los colores. Antes de todo eso... Tienen que... Tienen que... Obligarse a hacer los deberes. Tienen que verse obligados a hacer los deberes. Porque si no... Eh... Sin hacer los deberes, el profesor les puede que hacer sin recreo. Ponerles un parte leve. Y eso. Y después... Eh... Videojuegos que se mencionan. No... Primero los colorantes. Y luego pues... El simulador de torneo FIFA. Que hay cuatro equipos. El Fútbol Club Barcelona. Real Madrid Club de Fútbol. Real Betis. Valencia Fútbol Club. Y luego está... Se mencionan el Minecraft. El teclado gamer. Aquí esto lo que pinté... Lo que he podido pintar. Lo más fácil que se me ha ocurrido. Aquí un Creeper. Grabar 7 días y consumir más Minecraft. El juego de Minecraft... Mola ser más el creativo. Porque la supervivencia... Aunque Minecraft no ha vuelto a jugar. Tiene Watch Dogs 2. Minecraft con el Fortnite. Que lo me hace con los grandes alimentarios. Esto es todo del cuarto tomo. Luego explico... En el siguiente video explico el del quinto tomo. Pero no he pensado hacerlo. Ya que tengo ideas para ir a decir dicho tomo. Darle 30 likes. Y nos vemos en los próximos videos. ¡Suscríbete al canal!